¿Qué has creído, amor traicionero? Que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quieras Es muy cierto que aún yo te quiero Te daría mi vida porque tú me quisieras Solo Dios que me viene amargura Sabe cuánto lloré de tristeza Me hacía falta tu amor, tu ternura Que aunque falsos me hicieron dichoso